Las noticias destacadas durante esta semana en República 18 son, la pandemia del COVID-19 está vulnerando los derechos de las mujeres y negándoles oportunidades. Muchas se han quedado en casa y enfrentan serias dificultades para cumplir con las labores profesionales y de estudio, porque son las llamadas a asumir el cuido de la familia y las interminables tareas domésticas. La pandemia también ha dado lugar a amenazas que se extienden más allá del riesgo de infección. Feministas y colectivos de mujeres han llamado a poner atención al grave problema de violencia de género. También le informamos sobre una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH que otorgó medidas cautelares a favor del equipo periodístico de Notimat, que dirige el periodista de Matagalpa Eduardo Montenegro Chavarría. En esta semana continuaron además las sanciones al régimen orteguista. Esta vez fueron seis altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega que fueron sancionados por Suiza, según el Consejo Federal de dicha nación, por violaciones a derechos humanos. Las sanciones entraron en vigor este 24 de junio. La situación de Nicaragua fue abordada durante una sesión virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA. El secretario general, Luis Almagro, recomendó al Consejo Permanente que declare que hay una alteración del orden constitucional que afecta grandemente el orden democrático de Nicaragua. También les brindamos un amplio detalle de la constitución oficial de la coalición nacional. Las organizaciones firmantes fueron la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el Partido de Restauración Democrática, Partido Indígena Yatama, Partido Liberal Constitucionalista y Fuerza Democrática Nicaragüense. Al igual que en abril del 2018, continuamos unidos en la lucha y la resistencia. Pese a la represión, los crímenes de lesa humanidad, la persecución, la incapacidad y la gestión criminal de esta dictadura. Nos unimos en coalición con la seguridad que en los próximos días se unirán los actores que aún no están presentes y que también son importantes para derrocar a esta dictadura. Estas y otras noticias puede ampliarlas en nuestra página web www.republica18.com y en nuestras redes sociales.